Los diarreos que fueron retirados del penal de Palma Sola luego del motín aguardan para saber a qué penales serán transferidos. Son considerados peligrosos y la mayoría cumple condenas por graves delitos. Les mostramos los detalles de esta situación en nuestro informe especial. Cada una de estas fotografías muestra la cara de criminales peligrosos. Sus crímenes fueron en fechas distintas. Ellos dejaron en luto a varias familias. Los delitos que se les atribuye son asesinato, robo agravado y violaciones. Se ha procedido a trasladar desde la cárcel de Palma Sola a la FELCC, a 10 reos, que se encontraba en el bote, a pedido del Consejo Disciplinario de Palma Sola. Dentro de la lista de personas que fueron apartadas está Luis Ernesto Heredia Moreno, alias el Bart Simpson. Este hombre, años atrás, fue capturado por la policía. Él era buscado por la muerte de dos personas y el robo de motocicletas. En tres ocasiones, este hombre ingresó a la cárcel. Ernesto Américo Gutiérrez, el año 2012, fue acusado por robo agravado a un librecambista. En ese tiempo se lo vinculó con un caso de muerte de persona. Actualmente tiene una condena de siete años, de los cuales ya cumplió cinco. Ya va cinco años y tres meses, ya estamos tramitando para su condicional. Ya está a punto de salir él porque ya le compete salir. Erland Medina Rojas es uno de los tantos reclusos que entraba y salía de la cárcel como si fuera su casa. Él es considerado un peligroso criminal que participó en al menos 15 atracos. Marcelo Eduardo Álvarez Vargas fue quien planificó junto a su esposa la muerte de un hombre que era administrador de una empresa petrolera. Él, según la policía, realizó tres disparos y hoy cumple una condena por asesinato. Roberto Carlos García Figueredo Álex Elquili es un personaje que pasó por varias cárceles. Él cumple una condena por asesinato. Él, junto a sus cómplices, cometió varios crímenes. Tenían el mando en los diferentes peces de Chocho Corito. No podemos permitir en una situación de esta naturaleza porque necesitamos sentar precedentes, tener el control total de un penal. Mauricio Solís Rojas está sentenciado a 30 años en prisión. La fiscalía lo declaró culpable por la masacre en el penal de Palmazola el año 2013. En ese hecho murieron varios internos. Él se acogió a un proceso abreviado. Sí, son los presuntos cabecillas. Son varios los delitos, pero uno de los principales es el delito de asesinato, la tentativa de asesinato, lesiones graves y leves y otros. Pedro Justiniano Rojas tiene 40 años y está sentenciado por el delito de asesinato. Él estaba recluido en los llamados botes de Palmazola, lugar donde los más peligrosos cumplen condena. Dani Jares Cuellar tiene condena de 18 años por haber cometido un asesinato. Julio César Medina Camargo es quien de manera violenta ingresó a las oficinas de un diario y cometió violación agravada. Sucedió en abril del 2014. Él estaba cumpliendo una condena por su crimen. Por su ojo agravado está en el 2014. ¿Y en qué año ha ingresado él? ¿Cuánto tiempo ya estaba en Palmazola, en el borde? Diez años. Cleber Saavedra Coimbra está en la lista de los condenados. La justicia le dio cinco años en prisión. Las autoridades del régimen penitenciario, la policía y el ministerio de gobierno decidirán si los mencionados serán devueltos a Palmazola o irán a cárceles de otros departamentos.